¿Cómo se va hablando de economía, de lo que nos espera? Y bueno, vamos a intentar encontrarle alguna solución, una vueltita de rosca a esto que nos está pasando a todos los argentinos. Claudio, hablábamos recién del dólar. El dólar, el cepo, el dólar sigue subiendo. Me hablabas de las criptomonedas. Además, también hay algo más que me gustaría tocar, que es el tema del oro. Si tenemos que ahorrar, si yo te digo, mira, quiero ahorrar, quiero guardar dinero para hacer un viaje o lo que fuere, ¿qué me aconsejas que yo ahorre? ¿Compro dólares? ¿Compro bitcoin? ¿Compro oro? ¿Cuál es la mejor opción para ahorrar? Bien, vamos a tomar un ejemplo que tal vez a muchos después les toque y se den cuenta de lo que significa. Pero sobre todo para que vean cómo se les ha robado el dinero. Lo voy a poner así, robado el dinero. La jubilación. Uno, porque está formando en esto, conoce análisis de información que te deja muy claro cuánto se le quita a cada argentino por los aportes que hace el sistema jubilatorio. Esos aportes nunca le vuelven. El sistema claro te dice que entre un 15 y un 20% de lo que aportaste al sistema te va a volver. ¿Solo eso? Solo eso. Para que ustedes tengan la dimensión de lo que se roba. Entonces no se enojen con la gente cuando dice, quiero comprar dólares porque es lo que me va a sostener en el futuro. Las posibilidades de acceder son diversas. Puedo yo generar mi plan de ahorro con todas las alternativas que ustedes quieren, pero hoy está al alcance de la mano. A nivel interno o a nivel externo. Yo no necesariamente necesito del billete dólar, puedo dolarizar un activo. Yo me puedo pegar un activo que está dolarizado. No necesito tener el billete dólar. Puedo acceder a las criptomonedas. Voy a poner Bitcoin como comentario porque es lo que en este momento se sigue comentando a nivel mundial por la explosión a nivel mundial después de que El Salvador lo tomara como moneda de curso legal. El primer país en el mundo que adopta Bitcoin como moneda de curso legal. Y cuidado que pueden aparecer otros que sigan por el mismo camino. Y hay también un abanico de criptomonedas que permiten generar ahorro y respaldo del valor. Si nosotros miramos el precio del Bitcoin desde que se emitió o surgió, la tendencia siempre es ascendente. ¿Qué refleja que la tendencia siempre es ascendente? Que el mundo vive con inflación. Ni siquiera miramos Argentina. Estamos mirando Europa y estamos mirando Estados Unidos. Ellos también tienen inflación y van a seguir subiendo los niveles después de toda esta maquinita que le estuvieron dando en este año. La gente dice, ya no confío ni en el dólar ni en el euro. Prefiero irme al Bitcoin. Y por eso hay un desarrollo institucional muy grande. Hay grandes inversores a nivel mundial y distintos instrumentos que se están implementando dentro del plano bursátil. Que estamos hablando ya de una situación mucho más seria y donde un montón de personas están adoptando ese criterio y ese perfil. Eso y también oro. El tema de Bitcoin puede tener un impacto muy serio sobre el precio del oro. No que baje, sino que no vaya a subir. Pero es el gran respaldo en medio de la crisis. Cada persona puede decidir qué estrategias lleva adelante para adoptar según el objetivo. Puse el de la jubilación porque es una adopción de ahorro de largo plazo. Que lamentablemente en el país siempre se dejó de lado. Siempre se humilló al ahorrista. Se trató al ahorrista como una mala palabra. En todo el mundo el ahorrista es el que sostiene el financiamiento de la economía. Si no lo vemos de esa manera, nosotros acá pensamos en impuestos. Y lo que hay que pensar es en respaldo. Porque la dirigente que ahorra es la que permite financiar la economía. Hasta que no lo vean, no se va a entender cómo se hace una política económica. Y si yo quiero incluir el precio del oro como commodity dentro del respaldo de mi cartera de inversiones de largo plazo, obviamente es posible. En general podemos decir que un 10% de la cartera en oro es un nivel que puede ser aceptable haciendo una medida de largo plazo. Por lo tanto también es un elemento que puede participar dentro de una canasta y un abanico muy amplio de opciones de inversión que nos resguarden nuestro ahorro. Que conserven el valor de lo que nosotros ahorramos. Puse la jubilación para que sea el caso más claro de largo plazo y para que ahí van a ver cuánto se les está robando. Cuánto nos están robando. Claudio, me preocupa lo que estás diciendo. En algún momento todos nos vamos a jubilar. ¿Y qué hacemos? ¿Seguimos aportando jubilación? ¿No aportamos más jubilación? ¿Buscamos un medio diferente para ahorrar? Constantemente tenés personas que me dicen yo ahorro desde hace 20 años en dólares. Y si esta es la jubilación que tengo y cuando veo cuándo me voy a jubilar dice, ay me doy cuenta de cuánto me han robado. Y es así, ¿eh? No es cuánto me ha disminuido. Es un robo porque uno aportó el dinero y ese dinero el Estado puede hacer lo que quiera pero me lo tiene que devolver con el valor con el cual se generó. ¿Sí? Entonces, las jubilaciones, bueno, no quiero tomar palabras de Javier Milley, pero es el robo más impresionante que no solamente se hace en Argentina, también se hace en países de primer mundo. Claudio, se estuvo presentando también el presupuesto 2022. Me gustaría que analicemos algunos datos. ¿Qué los analices vos? Para que me digas, a ver, ¿qué te parece? ¿Proyectan el crecimiento de la economía en un 4%? No es imposible porque nosotros tenemos el resultado de unas campañas agrícolas muy buenas y creemos en una perspectiva también. No es imposible, ¿sí? Ahora, ¿medido contra qué? Venimos de una situación, de una depresión impresionante en estos dos últimos años. Por lo tanto, subir un 4% no me extraña. ¿Sí? Si lo vamos a comparar a esta situación con dos años atrás, entonces ahí tendríamos que analizar si eso se puede dar o no. Más números. El dólar a 131 pesos con 10. ¿Cuándo lo tenés? ¿Los compro ya? Me está preocupando lo que me estás diciendo. Si los tienen, los compro. Bueno, eso es lo que dice el presupuesto 2022, ¿no? La inflación del 33%, ¿será anual? Esa va a ser la más difícil de lograr. ¿Por qué razón? Decíamos el caso del dólar 131, el Estado está utilizando un dólar de 100 con el productor y va a la bolsa a venderlo a 180 y no lo puede detener. Tuvieron que poner restricciones de todo tipo para que nadie accediera. ¿Sí? Mucha desinformación respecto de las operatorias que se están dando con los dólares bursátiles, que es este dólar de 180. Decís, sí, no, pero si se puede seguir comprando. Vos lo compras, pero te obligan a llevarlo a una cuenta bancaria. Y esa cuenta bancaria, si quiero hacer otra operación, cuidado que no la va a poder mover más allá de una vez por mes. Por lo tanto, tengan mucho cuidado con las operaciones con dólares, dólares bolsa, que es lo que se puede comprar técnicamente, libremente, porque van a pasar por un proceso de bloqueos o de sospechas y en este momento los bancos están habilitados que si algo es sospechoso, se puede bloquear. Yo hice una transferencia, comento, una transferencia de 5 dólares simplemente porque quería generar un movimiento desde mi inversión en bolsa a una inversión en el banco, tardé 10 días para que me lo autorizara. Claudio, están hablando de un salario real que aumenta un 4% el año que viene. Bueno, sí, va a aumentar un 4% si ellos creen que esa va a ser la inflación. Entonces... Estábamos hablando de una inflación del 33%. O sea que estamos hablando que tiene que ser un 37% el aumento en los salarios. Venimos de aumentos muy bajos en los dos últimos años, muy bajos, muy por debajo de la inflación, o sea que puede ser un aumento real en un periodo X. Yo no creo que sea el año que viene. Es más posible que sea dentro de dos años cuando hay elecciones. Los años preelecciones no son buenos para el salario real. Bueno, para tenernos en cuenta también eso. Para tenernos en cuenta, sí. Y con respecto al comercio exterior, hablábamos de los cepos, también hubo cepo a la carne. Bueno, no se levantó todavía el cepo a la carne, creo. Sí, el cepo. Bueno, fueron los modelos de Cristina de siempre. ¿Y funcionar? No. ¿Y no van a funcionar? Bueno, están hablando de que las exportaciones van a crecer en un 7.5%. ¿Es posible con los cepos que se están poniendo? Bueno, en este caso la carne, pero hay muchas limitaciones. Claro, nosotros tenemos muchas posibilidades en algunos ámbitos, como minería y petróleo, tenemos posibilidades como lo que es alimentos, como lo que es cereales. Por lo tanto, tenemos potencial para exportar más. Pero si lo vamos a medir en un solo ruido, no creo que alcance para compensar todos los sectores debilitados que tenemos. Muchas empresas se nos fueron del país y empresas que tenían relación con el comercio internacional. Bastante difícil de lograr. ¿Empresas que se fueron? ¿Crees que pueden llegar a volver o ya definitivamente las hemos perdido? Va a depender del resultado de nuestros años. Ahora no vuelven. Ahora no vuelven. Es decir, porque vos si sos un inversor internacional, es decir, che argentinos, ¿en qué piensan ustedes? ¿Cómo pueden admitir gobiernos de estas características? Ustedes los eligieron. ¿Cómo pueden seguir admitiendo gobiernos de estos tipos? Por eso el resultado de estas elecciones fue muy importante. Porque le dijo a dos grandes personajes del país, ustedes se tienen que ir. Cristina, andate a tu casa. Mauricio, andate a tu casa. Porque le estás haciendo mal al Estado. Le estás haciendo mal a la gente. Le estás haciendo mal al futuro de nuestros chicos. No se puede recibir inversiones cuando nosotros argentinos decimos, ¿para qué voy a ir a Argentina? Empresas que están buscando personal no lo consiguen. ¿Por qué? Y porque toda la gente está metida en planes. Y si no está metida en planes, no tiene la formación mínima adecuada. Ah, pero entonces mejoramos la educación. Y háganlo. Fue deprimente lo que han hecho en este último año a nivel nación y a nivel provincia. Uno de los elementos que le va a pasar factura muy seria a Schiaretti y cuidado que puede pasarlo muy mal de que no siga su línea política. Entonces, ¿qué inversiones podemos atraer con estos estilos de políticas? Con estos planes económicos, con la forma en que los argentinos votamos. Yo no los culpo a los argentinos. Digo, ¿cómo podemos dejar que gobiernos que demostraron que no funcionan los volvemos a poner? Bien, vamos a ver qué pasa ahora. Claudio, bueno, muy claro siempre con todo lo que nos explicas, pero tengo una duda más que me gustaría que me aclares. Es cómo se comportaron los mercados luego de las PASO, ¿no? Bueno, el riesgo país bajó, se mantuvo tranquilo, estable. ¿Por qué nos da este mensaje o qué mensaje en realidad nos da el mercado? Los mercados internacionales responden rápidamente a este tipo de noticias, donde dicen los argentinos cambiaron de visión, van a alejarse de esta línea política, dentro de dos años viene un nuevo gobierno de una nueva línea con un nuevo perfil económico. Entonces es la expectativa de algo favorable. Es un anticipo, tal vez no se dé, pero es un anticipo. Dice, creemos que los argentinos van a decidirse ahora por gobierno mucho más coherentes. Y han limpiado el escenario político de aquellos personajes que le hicieron mal. Dicen, ahora se van a dar cuenta que a Cristina había que sacarle y que a Macri había que sacarlo. Claudio, bueno, me encantó conversar con vos. Si nos acabe el tiempo, tenemos que terminar. Ya daré el cierre al Políticamente Correctos del día de hoy. Y me gustaría una reflexión final, ¿no? Porque hemos tirado muchas pálidas. No vemos la salida. ¿Hay salida? ¿La encontraremos en algún momento? Más allá de esta grieta que nos está separando, ¿no? A unos de otros. ¿Va a haber salida? Quiero ser optimista. O sea, voy a hablar con deseos más que con análisis en este momento. Quiero que nuestros hijos y nuestros nietos vivan en este país. Que hagan crecer este país porque el potencial lo tiene. Entonces estoy hablando con deseos. Uno sabe que hay potencial. ¿Sí? A ver si podemos desplazar a los malos políticos. ¿Sí? Malos políticos desplazados nos da cierta seguridad de que podamos encontrar el rumbo. Ojalá así sea. Encontremos el rumbo que estamos buscando. Nos tenemos que despedir. Lamentablemente, si nos acaba el tiempo. Claudio, seguramente te vamos a invitar posteriormente a todo este catombe que se armó. Van a pasar las generales. Y nos gustaría volver a tenerte porque sos muy claro en las explicaciones. Nos despedimos, gente. Nos encontramos la semana que viene. Por supuesto, en un nuevo Políticamente Correctos. Pero podés disfrutar de este mismo programa a través de CTV, en las repeticiones, a través de CENSA. Gracias por estar ahí del otro lado. Gracias también a quienes nos acompañan en cada una de nuestras producciones. Gracias, Mariano Salón. Gracias, Única. Por estar siempre al pie del cañón con nosotros. Nos encontramos la semana que viene. Gracias, Mariano Salón. 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 ¡Gracias!